Bueno, pues sí, los palajes de aquí. ¡Eh! ¡Mirate esto! Os quiero a todos en una hora en el parque fundidora para recoger basura. Venga, nos vemos. Buenos días, chavales. Os quiero a todos en una hora en el parque fundidora para recoger basura. Venga, nos vemos. Vamos a recoger aquí el parque que está todo lleno de basura.